Las horas pasan y mi alma clama más Más de ti, te necesito en mí Eres verdad, el camino a la felicidad Te quiero sin ti, tú me haces vivir Revelame tu corazón, fluye en mi interior Quédate, quédate Quédate y hazme de nuevo Quédate, te cedo el derecho Todo lo que soy, a ti yo te lo debo Quédate y hazme de nuevo Quédate, te cedo el derecho Todo lo que soy, a ti yo te lo debo Nada se compara con lo que me das Tú presiste el nombre por mi caminar Solo quiero de tu paz Llegué ya a mi cara Tú mi anhelo Eres todo lo que quiero Sin ti yo me desespero Quédate, te lo ruego Quédate y hazme de nuevo Quédate y hazme de nuevo Quédate, te cedo el derecho Todo lo que soy, a ti yo te lo debo Quédate y hazme de nuevo Quédate y hazme de nuevo Todo lo que soy, a ti yo te lo entrego Sin ti yo no puedo caminar, sin ti yo no puedo más volar Mi vida no tiene sentido Sin ti yo no puedo caminar, sin ti yo no puedo más volar Mi vida no tiene sentido Y alcanzar la cama está reservada pa' mí Que todo lo que haga te lo entregue a ti Que donde yo vaya puedas bendecirme Y en el desierto siempre yo sentirte Y alcanzar la cama está reservada pa' mí Que todo lo que haga te lo entregue a ti Que donde yo vaya puedas bendecirme Y en el desierto siempre yo sentirte Las horas pasan y mi alma aclama más Más de ti, te necesito en mí Eres verdad El camino a la felicidad Te quiero sin ti Tú me haces vivir Revelame tu corazón Fluye en mi interior Quédate 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 Y hazme de nuevo Quédate Te cedo el derecho Todo lo que soy A ti yo te lo debo Quédate Y hazme de nuevo Quédate Te cedo el derecho Todo lo que soy A ti yo te lo entrego A me quitar A me quitar Y amarla con sola A ti yo te lo entrego 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 Gracias.